Sí, solita estoy viviendo, solita, el gatito tengo, de noche cuando lloro mi gatito, entiende, viene, ñaú, ñaú, es asca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así me dice, cuando estoy saliendo, ¿dónde estás haciendo tu Lacho? Me dice, en esta edad todavía, me dice. De eso le he dicho, yo no sé cómo vos, señor, ni qué cosas has hecho, como chucanos han dado tiempo, le he dicho de eso. Ahora eso ha escuchado a mi hija, de eso no quiere salir del cuarto, primero me dice, ahora es último, le he dicho, ¿por qué no sale la guagua? Debe salir al sol, debe sacar al mercado, debe escribar, le he dicho, o está enfermo, le he dicho, si estaría enfermo, te diría, bailarías, pues. La bachillería ha salido, pues, 19, ya debe tener 19 años, ya es joven, es alta, es yo también. Ha venido aquí con guagua, entonces, 20 días han llegado, esto, a enfermarse, a la pasa y operar todavía, eso yo con la guagua me he batido también aquí, yo siento de esa guagua. Sobrinas me lo traen, carne, verdura, y yo me cocino, en mi cocinita, en mi cocinita. No hay hambre siquiera, un platito, un pobo, nada más, pancito voy a comprarme de allá abajo, pancito también me lo traen, conecito nomás me estoy. Yo tenía una chica como su madre, mi marido se ha muerto solita, como compañera me he agarrado, yo de eso su guagua es, y dejándole, se había ido a Chile, yo he ido al lado de la tocha a venderme, pues dejándole, se había ido a Chile. De eso yo me he criado, después con inmigración me he hecho sacar de Chile, le he dicho que se lo lleve, no ha querido, no voy a llevar a Chile, yo voy a dejar, ahí tiene familiar, a eso regalándome lo voy a dejar, no voy a llevar a Chile. Y la guagua está prendida de mí, si es que tiene que regalar a la gente, yo me lo voy a estar pidiendo, diciendo, ya, desde esa vez está conmigo. Yo pensaba, yo he comprado esta casa, lo te, con nombre de ella, toda la vida va a estar conmigo, me va a enterar, todo se va a quedar para ella, diciendo, yo he pensado, pero así me está haciendo ahora. ¿Te quieren sacar de esta casa? ¡Gracias!